He llegado hasta la tumba y con el sitio me encontré Ya no está, aquel hombre a quien seguí en vida, desapareció Preguntar ya que nos habrá dos No busca tan vivo entre los muertos, no está muerto, ha resucitado Se ha cumplido en Cristo su palabra, que aunque muerto, volverá Que aunque el cuerpo fuese destruido, en tres días podría levantarse Es palabra que Jesús dijera y que nadie entendió El Señor me necesita con la vida que Él me dio para amar Esa vida no saldrá de mí y no me dejará Él siempre vivo en mí está Una tumba se abre ante mi vida Es la muerte de no darme cuenta Del dolor que hay en mi camino Es la ausencia de Jesús Y el Señor pide que resucite De esa tumba en la que me enterraron Y la que yo mismo me hice Al dejarme Me enterrar He llegado hasta la tumba Y con el sitio me encontré Ya no está Aquel hombre a quien seguí en vida, desapareció Jesús limpio Jesús y ha resucitado Jesús ya resucitado Jesús ya resucitado Jesús ya resucitado Gracias por ver el video